Yo! 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 Smoothieman! No se puede confiar en estos puercos Dan Beats, DJ Jones La película viviente to' lo que en la calle pedía Ya yo no confío ni en mi propia sombra Tantos insectos por ahí dando la ronda Masacre y tiroteo, esto se puso feo Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta Ya yo no confío ni en mi propia sombra Tantos insectos por ahí dando la ronda Masacre y tiroteo, esto se puso feo Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta Nos tomo en la vuelta, soy tu cocodrilo cuando yo lo tiro en tu puerta. Activo a ver, está sonando como pandereta, mi combo reparte galletas. Tenemos una meta, las dos, cuatro, siete, José pa' la renta y el peine calienta. Y ahora los chavos aumentan, la gente comenta que aquí le hace a punto pa' brincar la cerca. Las barras que tengo letales, con eso Higuero lo sabe. Matando a un incesto, borrando la cara cualquiera que se sobrepase. Las barras que tengo letales, con eso Higuero lo sabe. Matando a un incesto, borrando la cara cualquiera que se sobrepase. Salgo con el jackpack, con la mezcla, con la merma, la que tú una fresca. Te tiro la puerta, get back, get back, guata pero cojo de la bimba. Salgo con el jackpack, con la mezcla, con la merma, la que tú una fresca. Te tiro la puerta, get back, get back, guata pero cojo de la bimba. Ya yo no confío ni en mi propia zonca. Tanto a un incesto, borrando tanto a la gronda. Mata mi tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta. Ya yo no confío ni en mi propia sombra. Tantos insectos por ahí, dando la ronda. Mata mi tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta. Sabes, yo muevo la pércoles, subo la nota, mi gata rabiosa. Usando estado, doblando pichones, con la níquelas peligrosa. Me monta en el Macdon, asiento de Gucci y déjame hablarte otra cosa. 50 pulgadas cuando el TV baja y la capota se transforma. Yo soy de la calle, del bloque que arde. Cantantes que escuchan y miran a Rizzo y dicen que Rizzo es gante. Yo soy de la calle, del bloque que arde. Cantantes que escuchan y miran a Rizzo y dicen que Rizzo es gante. Tengo metales guardados por ese caso, abogados no aceptan los planes. Si de Rizzo no saben, entro a la cabina y la saco del parque. Ahora se juntaron los duros de Ponce. En el bloque traficando en la realidad. Ya yo no confío ni en mi propia sombra. Tantos insectos por ahí, dando la ronda. Mata mi tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta. Ya yo no confío ni en mi propia sombra. Tantos insectos por ahí, dando la ronda. Mata gris tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y nos tumbaron en la vuelta. Yo no confío en el que te mete en lío y luego te pide perdón. Y el ratón queda bendecido, no, no. Ese en el pío se convierte en desafío. Adorecido, déjalo y déjale el melón que envío. Pa' que se dejen de mamadas, payasos, calla, jajada, rían primero que último. Salga la borra, cara, te damos con la 4-0. Y te mandamos a la cama pa' que regrese a tu final de pura. El escritor, área, el asesino, a los puernos con los encarcinos. No le damos vida a esa religión, te rasgamos el melón pa' que coma fino. El escritor, área, el asesino, a los puernos con los encarcinos. No le damos vida a esa religión, te rasgamos el melón pa' que coma fino. Ya yo no confío ni en mi propia sombra. Tantos insectos por ahí dando la ronda. Masacre y tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y los tumbaron en la vuelta. Ya yo no confío ni en mi propia sombra. Tantos insectos por ahí dando la ronda. Masacre y tiroteo, esto se puso feo. Cogieron vuelo y los tumbaron en la vuelta. Vuelta, vuelta. Cogieron vuelo y los tumbaron en la vuelta.